Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Liceo Vicente Palacios de la Comuna de Tomé, uno de los establecimientos más grandes que abarca esta comuna, ya que está compuesta por 22 mesas de votaciones, el que engloba un total de 7.700 personas de la Comuna de Tomé. Venimos aquí a ver cómo se está realizando el proceso leccionario y hablaremos con el delegado del local, don Alejandro Mora, que se encuentra aquí a un costado mío y que nos va a mencionar un poco sobre cómo se está llevando a cabo este proceso leccionario y cuál fue su hora pic en el momento. Escuchemos ahora lo que nos comenta. Muy buenas tardes. El proceso leccionario empezó en la mañana, la primera mesa constituida fue a las 8.15, se terminó de constituirse la última mesa a las 8.26, de ahí empezó el proceso en el cual la mayor cantidad y flujo de personas que hubieron de votantes fue entre las 11 y 1 a la tarde, donde realmente las mesas estaban con alta fluencia de público. Y de ahí adelante ya ha sido más normal y esperemos que hasta aquí ha sido todo un proceso sin problemas, sin nada, y estamos esperando el cierre de las mesas que es a las 18 horas. Ahora, a la hora donde hubo más gente, más fluencia de gente, ¿hubo alguna suerte de reclamo por las personas? ¿Sabemos que viene harta gente de edad? El reclamo mayor que se dio fue porque se demoraba mucho en votación, o sea, estábamos hablando de un promedio de 6 a 7 minutos que estaban en las urnas para el voto, y la gente empezó a reclamar que era muy lento el proceso. Pero también estamos hablando de que son 4 votos, en el fondo son 4 elecciones que se están haciendo en el mismo día. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Ahora comenzaremos a hablar con gente que está en proceso de elecciones. Nos acercamos a la fila, a una de las pocas filas que se encuentran en este establecimiento, cabe mencionar que es uno de los establecimientos más grandes de la comuna de Tomé. Así que comenzamos a hablar. Señora, usted se encuentra en la fila esperando su votación, ¿usted se encuentra informada, sabe, acerca de los candidatos por los cuales va a votar? Sí, lo tengo, claro, lo tengo grabadito. Sí, ¿y usted de dónde viene de la comuna de Tomé? Aquí de Portales, cerquita aquí del liceo. Si segunda vez que vengo, se me va a buscar el carnet, que había ni un delante, pero había mucha gente. Entonces, voy a buscar los carnet ahora, ¿cómo no va a votar? ¿Qué votar? Soy ciudadana. Gracias. Bueno, señora, ¿y usted de dónde viene? ¿De qué parte de Tomé? De Cocholwe. De Cocholwe. ¿Y usted se demora mucho en llegar a Tomé, al centro de votación precisamente? No, no, no mucho. Estaba buena la locomoción. ¿Y usted sabe acerca, se informó acerca de los candidatos por los cuales va a sufragar? Sí, tengo clarito por quién tengo que votar y tengo claro eso. Ojalá que toda la gente haya tenido claro lo mismo, porque candidático, para ver el tema de los votos, como son tantos candidatos, de repente puede ser un poco difícil, sobre todo para la gente de la tercera edad. Entonces, ¿usted encuentra que la información estuvo a la mano para toda la gente, para interiorizarse sobre los candidatos que hay para su comuna? Bueno, lo que sí me hubiese gustado más es que los votos hubieran sido mostrados a la comunidad antes. Los votos, de todo, para las cuatro ocasiones se han mostrado bien el voto, que la gente lo conociera bien. Porque si uno encuentra con una hoja grande y tiene tantos nombres, la gente tiende a confundirse a lo mejor. Esto es lo que se está llevando a cabo en el Liceo Vicente Palacios de la Comuna de Tomé, uno de los centros más grandes de esta comuna, a horas de cierre de las elecciones. Más información de esto en TVU Noticias Central. Adelante Estudios.